hola mis queridos colegas del arte hoy trataremos un vídeo muy importante sobre cuál es el papel más adecuado para pintar a lápiz a color aquí tenemos nuestro lápiz color prismas color premier vamos a utilizar el papel bong el canson en la palina y el fabriano vamos a tomar un papel bomb para hacer nuestro boceto y vamos a dibujar a piolín luego que los hayamos realizado nuestro boceto vamos a voltear nuestra hoja y con el calcón si yo vamos a pintar la parte de atrás de nuestro boceto para que entonces remarquemos nuestro dibujo y así todos nuestros dibujos queden todos iguales vamos a estar utilizando estos pies lápiz a color en todos nuestros dibujos vamos a comenzar vamos a hacerlo en cámara rápida y lo voy a poner en cámara rápida ya para que entonces no perdamos tiempo y lo que queremos es decir cuál es el mejor papel para nuestros dibujos a color luego al final le voy a decir cuál es el papel para mí que más me gusta para realizar mis dibujos a color voy a tomar un receso para beberme de chocolate calientico y este pan a buen tiempo quiero informarle que cada papel tiene su propia especialidad y sus debilidades en sus diferentes técnicos pero sin embargo el que más me gustó a mí es para pintar a lápiz a colores fue el papel opalina ya que es un papel con una superficie lisa se resaltan más los colores se ve con más brillos le podemos dar mejor terminación por su textura los lápiz duran más por su textura también lisa pueden probar y pueden analizar qué papel le gusta más el canson y fabriano para los colores no me gusta mucho porque dejan un grumo dejan como la superficie es más rúptica y entonces dejan como espacio como en blanco en el centro entonces no se difuminan bien y por lo tanto no me gusta mucho ya el bond el bond si es un papel que me gusta adhiere más los colores pero es un papel muy sencillo es un papel no especialmente para dibujos ya que no es muy resistente a varias capas se dobla mucho y por lo tanto no es muy bueno pero el opalina es un papel genial para los colores agarronización 3 10 y 11 11 12 14 15 15 15 20 15